Gracias. 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 se dedicaba a la cría y al adiestramiento de los palomos acrobáticos. Tanto es así que los criaba, pues eso, recién salió del camarader, recién salió del huevo. O sea, salían del cascarón y ya los iba alimentando él y los criaba y los entrenaba para luego esos huevos acrobáticos. Ponía exceso de cero, ponía exceso de cero. Y de hecho, de una forma poco ortodosa, forzaba a que salieran los pichones. Cogía el huevo antes de que saliera y le daba contra la encimera y sacaba el coñuelo. Claro, de ahí venían luego las consecuencias para el pobre que son. Algunos te los encontraba con estesaleras, trocefabias, manquilosamiento de vértebras, el pico por abajo, los ojos fuera de las órbitas. Y más de uno con colitis, que digo yo que no sería de los golpes sino de la situación. Pues efectivamente, efectivamente, este abundio, al ser de aquí del pueblo, convocó a toda la gente de los alrededores, claro, como que aparecían en todos los carceles y convocó a gente de vecinos, periodistas, periodistas vinieron al pueblo. Había más periodistas que hormigas, golosinas, bajo un bollo en palo. Madre mía, había periodistas, pues eso, debajo de las esterillas, detrás de las cortinas, en las estas, en las arquetas, pero los encontraba por todos. A más de uno le echaron el alto dando rincos que se quería subir a la capilla de abundio para espiarle, para verlo. Pero eso, cuando llegó el día del evento, eso fue increíble, no se cabía en el pueblo. Más de 50.000 personas se lo vieron aquí en el pueblo. Qué expectación, la expectación era, no, tanto es así que tuvieron que avisar a las fuerzas del orden público, que vieron, pero como no cabían, se tuvieron que ir otra vez. Increíble, eso, cuando se juntaron allí los periodistas, los vecinos de los pueblos de Alao, los vecinos de aquí del pueblo, el jurado, increíble, increíble lo que había allí. Claro, llegó el momento de la verdad, llegaron allí a la, a esta, ya no recuerdo, a la parcela del tío Cagalindes y como no cabían, se tuvieron que meter en la del tío Mocacaida. No os voy a explicar mucho de dónde le vienen los notes, porque no es decir que es un poco mucho. Además, es marina de otro postal. Pues bueno, lo que se os decía, allí se reunieron unas 40 o 50.000 personas alrededor de este cajón. 40.000. y todos con una arenga a favor de Agundio a ver si nos la prendemos porque ahora os voy a pedir colaboración la arenga era la siguiente 40.000 personas y decía que huele el pichón de Agundio que huele alto que haga piruetas y que se vaya a hacer puñetas a ver si vamos a que huele el pichón de Agundio que huele alto que haga piruetas y que se vaya a hacer puñetas ahora con coreografía que huele el pichón de Agundio que huele alto que haga piruetas y que se vaya a hacer puñetas ya, ya, ya lo estoy recreando perfectamente que momento pues efectivamente llegó la hora de la verdad aquel día era un 28 de agosto unos 48 grados a la sombra a la copa de la tarde más o menos a la caurina por allí con deciros que en aquel rastrojo allí una liebre por sí sola se podía gratinar una liebre amalata la encontraba gratinada ya para cuando los grillos sabían cuando empezaron a hacer el bujero pero no cuando acababan más que uno llegó a dar con agua y otros muchos la mayoría empezaron a acabar y llegó un momento que ya no tuvieron vida suficiente para salir a la supermercada ¿a quién se le ocurre poner esa fecha? bueno el caso es que llegó la fecha la fecha oportuna el 28 ese de julio y allí se reunieron toda esa gente y el jurado decidió el orden de partida a ver quién comenzó allí la disputa estaba la gran final era entre el representante catalán y el de aquí el representante abundio del álbum caído bueno ¿qué hizo el presidente del jurado? cogió una moneda a ver quién comienza aquí en la ver me lo cogió una moneda la echó a la ir bueno ¿qué digo una moneda? echó todo lo suelto que llevaba se le tiraban a las monedas al fuego las quitaban las tiraban como a ver de rápido bueno y no sorrió nada al final tuvo que decidirlo por el orden alfabético de la piquita al final el primero fue el representante catalán carles atascobas carles atascobas por ahí habéis por su apellido fue el primero en comenzar en comenzar la historia carles atascobas que se dio cuenta del percal de tanta gente lo que hizo fue lo siguiente a la orden de preparados abrió la trampilla y nada más decir preparados salió la palabra mensajera como pudo como pudo entre las piernas de la gente se metió entre la gente y el percal también la paloma que aquí no es algo de esto porque se le miraban como verdaderas aguillas y van a por ella como los alcotanes lo que el caso es que el animal consiguió remontar el vuelo y después de estar haciendo unas cuantas perifesas por aquí y una pedra en el buche cayó al suelo allí el jurado el jurado tomó nota consideró que en ese momento ya había acabado la exhibición que la va a ver tú la ves la considera si ya el animal estaba ahí boquiabajo consideró eso brevemente le dieron el pesame al representante estaba ahí arrasalumbrado y abrió la trampilla del cajón vamos campeón vamos campeón huela alto campeón venga ven entre todos que huele el pichón de agudio que huele de alto que hagan piruetas y que se vaya a hacer puñetas el paloma de agudio estaba reacio se conoce que no no le prometía el tema ya entonces agudio se dijo al jurado que bueno que si podía hacer uso del impulsor sabe usted que está penalizado con unos puntos bueno no se queda está reacio del animal conoce que está temido temido cogía el impulsor y le costaba le costaba hacía contra el animal cállate cuidado que ocurrió que el palomo se asomó y al dar el impulso se agocicó al sol ¿sabéis lo que pasó? ¿sabéis lo que pasó? que en ese momento el jurado dio por ganador al representante pero claro el hombre no pudo recoger el premio porque le estaban dando el pesame a 50.000 pero no terminó ya sabéis toda la gente del concurso y todo no tuvo premio ninguno pero el informe que llevó a cabo el jurado es que aquel palomo que había sido en su momento un palomo lo que viene a ser un palomo del terreno se había convertido en un palomo buchón y ya sabéis que el palomo buchón no muera lo intenta pero se agocica siempre ¿y qué ocurrió? ¿qué había ocurrido? que el animal había tenido un sobrealimentamiento de trigo pero en forma de rañones y se agarraron ahí vinieron hablando con el jefe del almacén de trigo y se conoce que tenían sus anotaciones que aquel animal se había comido en esa semana como dos sacos de trigo como 85 kilos encima de la receta de rañones total lo que ya sabéis una de las y de madrilejo que se quedó en esto como si no ha ido mal la cosa ya no se ha vuelto a celebrar porque bueno lo único que pasó lo único que pasó es que el pobre acudio tuvo que salir por parra del pueblo después de la expectación que había creado que no lo pude darle rañones al animal un animal que es un animal del terreno el palomo del terreno es abisualero no le sale este mucho y todo en total 85 kilos de trigo imagino que alguno ya ha forzado no se le consideró ninguna aprobación no le dio por puntuación incluso le he citado por puntuación porque al dejaré un pulso por negativo menos menos negativo no le dio 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 no le dio